Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a capitalemprendedor.com Aquí les voy a hablar de este libro, lo tengo en mi teléfono porque aquí lo fui leyendo entre audio del libro e ir leyendo en el teléfono o en el iPad y se llama The Ultimate Question 2.0 por un autor que se llama Fred Reichel Fred, primero que nada, es un ejecutivo muy interesante me tocó conocerlo, el día 6 de enero estuve en su casa en Wall Street, Massachusetts platicando con él y grabándolo, hice un curso en el Gasset's Road Digital sobre él y sobre este Ultimate Question 2.0, es la pregunta más importante, le llama él y esto es como implementar una cosa que le llama Net Promoter System o Score Net Promoter es el promotor natural, digamos, o el número para asegurar qué tan buenos son tus clientes como promotores de tu negocio y el modelo está muy sencillo, este cuate fue director de Bain, de la consultora por más de 20 años y estuvo encargado del departamento de lealtad de cliente y dice, me la pasé toda mi vida pensando, ¿cómo puedo reducir todo lo que tienes que ver con lealtad de cliente a una frase de 140 caracteres para poner en Twitter? o una pregunta de hacerle a un cliente y él le llama un bumper sticker, ves las calcomanías que pones en tus placas es un bumper sticker, acá se llama en Estados Unidos, en inglés y dice, quiero hacer un bumper sticker de lealtad de cliente y entonces se pone a investigar durante 20 años que puede ir haciendo y lo reduce a esto, que le llama el Net Promoter Score System y es una pregunta que le das a tu cliente y esa pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás de recomendarnos con un amigo o familiar o alguien? y le das un 0 a 10 y la persona que te contesta la encuesta te dice, o sea, marca de un 0 a 10, un número nada más y luego le preguntas, ¿por qué me puse esa calificación? y ya y todos sabemos que 0 a 10 es algo muy intuitivo, muy lógico y él lo que dice es, el Net Promoter Score es una calificación que tenemos como compañía de la alta de cliente y si tu cliente está dispuesto a promocionarte o a recomendarte su cliente está feliz si no está dispuesto a recomendarte o a promocionarte es un mal cliente y por lo tanto, quiere decir que le diste una mala experiencia de consumo y por lo tanto no te va a recomendar entonces él dice, si un cliente te pone un 9 a un 10 le pones un más 1 si te pone 7, 8 es 0 porque un 7, un 8 ni te va a recomendar ni va a hablar mal de ti nada más va a ser pasivo y si tiene de 6 para abajo, va a hablar mal de ti entonces, ¿cómo sacas un Net Promoter Score? pones, cada gente que te dio un 9 o un 10 le pones un 1 y luego le restas la gente que te dio de 0 a 6 y te da una calificación y me platicaba Fred cuando estuve ahí en su casa hace un par de meses me decía no sabes cómo llegan con todas tus compañías a Bain que tienen menos 15 de calificación las compañías buenas tienen 75, 80 normal, 65 dice, si tu compañía ya tiene un 65 de calificación 70 vas muy bien compañías como Apple o estas compañías líderes a nivel mundial Cisco llegan a tener 75, 80 y ya van muy bien entonces llegar a un 65, 70 ya vas bastante bien y lo padre es eso en vez de hacerle 10 preguntas a tu cliente o 50 preguntas le haces 2 ¿qué tan dispuestas para recomendarnos? y en base a la calificación nada más tiene que te echar un numerito sacas una 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 medición numérica una métrica que puedas seguir constantemente y luego le preguntas ¿por qué? si te dio un 9 o un 10 te va a decir por qué te ayudó a recomendarte si te da un 7 o un 8 normalmente no escribe nada porque no tiene interés de poner algo y si te ponen un 0 o un 10 te dicen que te equivocaste o que hiciste mal y por lo tanto tienes comentarios buenos y malos y sabes que está funcionando en tu organismo entonces muy recomendable el libro se llama The Ultimate Question 2.0 por Fred Reichel y el programa que él recomienda se llama Net Promoter System o Net Promoter Score está muy sencillo como te lo expliqué tú creas que es suficiente ya para implementar hay mucha psicología y análisis atrás recomiendo mucho compres el libro o veas el curso en el Gaseas Growth Institute para poder implementarlo a mí se me hace una maravilla de sistema lo he implementado ya en un par de compañías y los resultados son impresionantes lo que da entonces muy recomendable el libro Fred Reichel The Ultimate Question 2.0 gracias